Este video hace parte del taller Las Leyes Mentales y la Salud, dictado el día 10 de diciembre del 2017 en Santander de Quilichao, Colombia, por el Dr. Ricardo Vargas. Entonces, la mente influye en el cuerpo, ¿verdad? Hay otro ejercicio que siempre lo he hecho, pero lo voy a hacer para la persona que nunca lo han visto, que es el de quinesiología. Un voluntario. Natalí. Te llaman Natalí, ¿verdad? ¿Conocen la prueba de quinesiología? No, ella no la conoce. Bien, entonces, le voy a pedir a Natalí que mantenga ese brazo fuerte. ¡Fuerte! Yo voy a hacer una fuerza para abajo, pero ustedes lo van a tener fuerte, ¿ok? En voz, Natalí, yo me llamo Natalí y mantenga el brazo fuerte. ¿Me llaman Natalí? Esa es la fuerza de Natalí. Ahora digo un hombre que hace. Yo me llamo Hortensia. ¿Qué pasa? Diga otro hombre, yo me llamo Juana. Mantenga lo fuerte, mantenga fuerte el brazo. Yo me llamo Juana. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Me desconcentró? ¿No te desconcentró? Le dije que hiciera mucha fuerza. ¿Qué pasa con el cuerpo? No, pero dígame el hecho. El hecho, alguien que me narra el hecho. ¿Qué pasó? Una niña dice la verdad. Dice, yo me llamo Natalí, llamándose Natalí. Y mantiene, ¿qué pasa con su fuerza? ¿Cómo mantiene su fuerza? Se mantiene su fuerza. Y dijo una mentira. Luego dijo, yo me llamo Hortensia. ¿Qué pasó con su fuerza? ¿Quién me dice qué relación hay entre el cuerpo y la mente? Entonces. Si yo digo, oiga, yo no creía en mi maestro, Jorge Luis Padilla, en un libro, escribió. El hombre comenzó a enfermar cuando emitió su primera mentira. Y yo cuando, yo no sabía nada de kinesiología. Cuando aprendí esto, me di cuenta que la verdad. Simplemente con decir una mentira, automáticamente su cuerpo pierde fuerza. Increíble, ¿no? Pensamiento. Influye sobre el cuerpo. Están totalmente ligados. Es la respuesta que quería escuchar. El cuerpo y la mente están completamente ligados. Todo lo que pasa en la mente, influye sobre el cuerpo. Todo. Todo. Todo lo que pasa en el cuerpo, también influye en la mente. Por eso les decía. Después de una comida, su mente cambia. Después de hacer determinada actividad física, su mente cambia. Pero después de hacer el amor, su mente no cambia. Después de hacer un partido de fútbol. ¿Alguien hace deporte aquí? ¿Qué deporte hace? La natación. Después de una buena carrera, ¿cómo sientes tu mente? ¿Diferente? Diferente. Entonces, cuando podemos llegar a la mente a través del cuerpo y podemos llegar al cuerpo a través de la mente. Los dos caminos son indivisibles. Por eso se ha desarrollado una medicina hoy en día que se llama medicina mente-cuerpo. ¿Cómo podemos desde los pensamientos, desde las creencias, modificar nuestro cuerpo? Si ustedes de pequeños le dijeron, usted no sirve para nada, usted es un inútil. Bueno, para nada. ¿Ustedes creen que eso influye en su cuerpo? Claro. ¿Ustedes creen que eso influye en su cuerpo? Bien. ¿Ustedes creen que eso influye en su cuerpo? Bueno, lo supo, lo supo, lo supo, lo supo. ¿Ustedes creen que eso influye en su cuerpo? Bueno, lo supo. Bueno, lo supo.